Pasamos ahora con Nicole Suárez que está en nuestro centro de noticias con más de Costa a Costa. Nicole. Jessy, el clima extremo no desiste, ocasionando peligrosas condiciones en varias regiones del país. En la costa este continúa vigente la advertencia de inundaciones para unas 30 millones de personas desde Carolina del Norte hasta Nueva York. Mientras que en Pensilvania una mujer sigue desaparecida luego de haber sido arrastrada por las fuertes corrientes. Si hay una persona en la industria que sabe sacarle partido a sus curvas peligrosas es Chiquis Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram nos muestra no solo su físico,